Nuestro amor no puede ser Y por su voluntad acabará No me cruces por favor Hoy cruces amor como yo soy No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te quiero de ti amar No te dejaré de 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 amar Ese único como hay un montón Que ella jamás dirá, ahora que ella no está aquí contigo Después de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida De tan larga verdad, como cuando la dijiste en la baña Como en tu vida, de mi vida, de mi vida Y no me estrella, ni la de abuela, ni devuelve su risa Y no ni espera, ahora de ti, y me mando sus cariños Y no me estrella, ni la de abuela, ni me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidar Y no me estrella, ni se suma mi fuerza Y no recuerdo lo dejes de la verdad No la puedo sacar de mi casa Y no me estrella, como cuando la dijiste en la baña Como cuando la dijiste en la baña Como en tu vida, como en tu vida, con la pausa Quiero que no me estrellas, mi alma y a ella y devuelvo su risa Quiero que no me guste, quiero que no me guste, quiero que no me guste Quiero que no te estrellas, dile que vuelva y me muero tu corazón Me muero tu corazón Aunque no se cae, aunque no se mueran, aunque tu llanto te quitaré Aunque olvides yo, mis besos te adentro Siempre viviré, siempre te recorreré Aunque olvides yo, que no supo que es Estarían, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Así que mirar Y por hecho no, no para uno a otro, no podemos negar o no Si el niño quiero volver, por mi lado, aquí estaré Estrolla knowledge En el descanso Aquí estaré esperándote Aquí llevaré Aquí me véi En el descanso Uy, mi rebelde ¡AdiURLA! D dessert Cuandoском Dead Aunque no se lo diga, debe comenzar tu tiempo a ti como a ti Cuando me senté, la verdad es mi vida, mi amor Si te miré, siempre te recuerdo Porque en mí yo lo diré, él supo querer Estaré en el peor, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y en el mundo, en el mundo, no podemos negarlo Y un día quiero volver a mi lado, aquí estaré Estaré en el peor, en el mundo, 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 CC por Antarctica Films Argentina